Desayunos informativos de Europa Press Andalucía Comenzamos un nuevo capítulo de los encuentros de Europa Press Andalucía y lo hacemos ofreciéndote una doble entrega para cubrir el evento Andalucía desde sus territorios. Esta cita, celebrada en la Fundación Cajasol el 14 de noviembre, ha estado dividida en dos mesas redondas para las que hemos contado con los presidentes de las ocho provincias andaluzas. En primer lugar, disfrutaremos de un panel compuesto por Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación de Almería, Juan Carlos Ruiz Boix, presidente de la Diputación de Cádiz, José Francisco Salado Escaño, presidente de la Diputación de Málaga y Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla. Esta mesa redonda ha sido moderada por Francisco Morón, delegado de Europa Press en Andalucía. A continuación, escuchamos la apertura del evento que corrió a cargo del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Buenos días y enhorabuena, Fran, por la tan espléndida convocatoria. Saludo en primer lugar a los presidentes de la Diputación de Almería, de Cádiz, de Málaga, de Sevilla. Está presente la presidenta de la Diputación de Huelva también, el presidente de la Diputación de Jaén, el delegado del Gobierno, la viceconsejera de Justicia, el secretario general del PSOE de Sevilla, la secretaria general de Comisiones Obreras, de UGT, bueno, la secretaria general del PSOE de Córdoba, senadores, concejales, si se me olvida alguno, como sois todos, disculpadme. Enhorabuena y bienvenido a esta vuestra casa. Bienvenidos a un nuevo encuentro informativo, uno muy especial, dentro del consolidado ciclo de foros de debate y análisis que impulsamos de la mano de EuropaPREPS. La jornada que acogemos hoy reúne a los máximos responsables de unas entidades territoriales fundamentales en nuestro ordenamiento, teniendo en cuenta la extensión, pluralidad y diversidad de nuestra comunidad autónoma. Con la presencia de los presidentes de las ocho diputaciones provinciales, a quienes agradecemos su asistencia y le damos la más cordial bienvenida aquí a la Fundación Cajasol. Tenemos la oportunidad única de tomarles el pulso a la actualidad, las prioridades y las principales reivindicaciones de estas ocho Andalucías que conforman nuestra comunidad y que sustentan la riqueza cultural, social y económica de nuestra tierra. Aunque cada territorio defiende sus particularidades y legítimos intereses, desde lo global a lo local, el momento que atravesamos y todos los desafíos que trae consigo obliga a una nueva apuesta por la cooperación en todos los órdenes y en todos los ámbitos geográficos. Históricamente, las diputaciones saben mucho de esta forma de trabajar en favor y a favor de todos los municipios que integran su territorio, sobre todo para garantizar que los más pequeños de ellos también avancen y puedan ofrecer servicios ciudadanos similares a los más grandes y mejor financiados. A través de dos mesas redondas, la nueva propuesta informativa de EuropaPRE va a facilitar el diálogo y, por tanto, nuevas vías de futura colaboración entre todas las provincias andaluzas. No podemos más que desear que sean posibles nuevas alianzas que ayuden a remontar esta crisis desde la unidad y mejorar las relaciones entre los territorios. Para nosotros, con una actividad cultural, para la Fundación Cajasol, con una actividad cultural, social, formativa y emprendedora muy focalizada en los ámbitos provinciales, como es conocido por todos, es una gran satisfacción reunir en nuestra sede a todos los líderes de las diputaciones y conocer de primera mano las necesidades de estas Administraciones en una época tan compleja como las que vivimos. De nuevo, y termino, muchísimas gracias a EuropaPREP por su iniciativa. Muchas gracias de nuevo a los presidentes de las diputaciones por participar en este encuentro y a todos ustedes por su atención y que disfruten, desde luego, de este interesante debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y reiterar ese agradecimiento por poder participar, por estar aquí, por el esfuerzo que habéis realizado. Decir que el presidente de la Diputación de Sevilla finalmente no ha podido asistir porque ha fallecido esta mañana un familiar. Entonces, viene la vicepresidenta de la Diputación y nos contará también su visión desde Sevilla, de esa Andalucía, esa Andalucía del futuro. Y empezamos ya con una primera ronda en la que hagáis una primera exposición de cómo consideráis por dónde tiene que caminar Andalucía, por dónde tiene que ir y desde los territorios, cada uno de esos ocho territorios que conforman Andalucía, esa vertebración necesaria, qué es lo que se puede hacer y qué se está haciendo. Desde mí, presidente, presidente de la Diputación de Málaga, José Francisco Salado, me gustaría saber su visión. Bueno, en primer lugar, quiero pedir disculpas por mi tardanza. Creo que el casco histórico de Sevilla, que todos conocemos, no ve que te pasa una calle, evidentemente tienes que dar una vuelta bastante compleja. Así que, disculpas por la tardanza. Y primero, agradecer a Fundación Cajasol y a Europa PES Andalucía que nos haya dado la oportunidad de tener este debate, donde hablemos de lo que es la vertebración de nuestra comunidad autónoma, la vertebración de un país, al final, porque lo que afecta a Andalucía afecta a nuestro país, lo que afecta a Andalucía afecta por igual a todas las provincias, provincias hermanas de Andalucía. Y en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, ponerse de acuerdo en la vertebración de lo que es nuestro territorio es fundamental. Y, sobre todo, desde las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales, por desgracia o por fortuna, yo creo que a lo mejor es más por fortuna, no es de libre elección directa, el presidente de la diputación y los diputados provinciales. Yo creo que tenemos que estar mucho más alejados de lo que es la confrontación política. Muchas veces que hay, muchas veces, casi siempre que hay en nuestro país, y tenemos que centrarnos, porque son problemas comunes los que tenemos, en solucionar los problemas territoriales que tenemos en la provincia y en Andalucía. Y cómo queremos argumentar y estructurar ese equilibrio territorial desde la provincia de Málaga para Andalucía y para nuestra provincia, sobre todo con la colaboración, la colaboración público-privada y hablar con todos los sectores. Yo creo que el éxito de la provincia de Málaga, aunque yo sé que muchísimas provincias están trabajando enormemente también para romper esos desequilibrios que puede haber más en mi provincia, entre la costa y el interior, en otras provincias del interior, y eso no ocurre, pero también siempre entre los polos de producción que hay en esas provincias del interior con otros municipios del interior de su provincia, es la colaboración público-privada. Y nosotros lo hemos hecho en todos los sectores y la colaboración institucional, no solo la diputación con la Junta, la Junta con el Estado, todos, si colaboramos, yo creo que vamos mucho más rápido, se solucionen los problemas con mucha más celeridad. Hay ejemplos que luego pondré sobre la mesa, que ha ocurrido en la provincia de Málaga, de colaboración público-privada y colaboración institucional, que ha hecho que el proyecto estratégico, por ejemplo, siempre lo ponemos en el Caminito del Rey, sea una realidad, que ha sido muy positivo, está siendo muy positivo para la provincia de Málaga, pero, sobre todo, nosotros en los sectores que trabajamos siempre tenemos una mesa con el sector para escuchar el problema y escuchar la solución y ponerlas en marcha. Ellos son los que saben qué problemas se enfrentan todos los días esos sectores y cuáles son los problemas que hay que poner sobre la mesa. Y nosotros lo que tenemos que hacer es colaborar con ellos y poner la financiación correspondiente y la colaboración para que otras Administraciones pongan las soluciones sobre la mesa para cubrir ese problema. Lo hemos hecho en el sector turístico, que es donde somos los pioneros en la provincia de Málaga y, sobre todo, somos el motor económico dentro de lo que es el sector turístico. Ahí, como sabéis, tenemos nuestra empresa pública de promoción del turismo en la provincia, que es Turismo Costa del Sol, y en esa empresa pública está con derecho a voz y voto y forma parte del Consejo de Administración el sector turístico. Todo se decide ahí, se presupuesta por parte de la Diputación Provincial y toda la promoción viene de mano de ellos y yo creo que es el éxito de nuestro acierto. En el sector agroalimentario también tenemos mesas, mesas de cada sector, mesas del campo, mesas de la carne, del queso, del pescado, de todo, de todo tenemos una mesa donde también decidimos las directrices que tenemos que tomar desde la Diputación Provincial de Málaga para sacar las ayudas que haya que sacar y dentro de lo que puede ser más beneficioso en que haya coyuntura política en cada momento para ese sector. Tenemos una mesa de movilidad donde también miramos los problemas que tenemos de movilidad en la provincia de Málaga, tanto son de las carreteras provinciales como de las carreteras autonómicas y carreteras que son propiedad también de los propios ayuntamientos, porque muchas veces esas carreteras solucionan más el problema de movilidad que tenemos que las propias carreteras de ámbito provincial y autonómico. Y ahí también se toman las soluciones, la estrategia a la hora de solucionar esos problemas. Y en todos los sectores lo hacemos por igual. En tema social hay unas reuniones con todo el sector, el tercer sector, donde también decidimos cuáles son las estrategias que hay que tomar para las subvenciones que saca la propia Diputación Provincial. Así que, para que se arbitre bien el mapa de todos los sectores de la provincia de Málaga es colaboración, colaboración y colaboración con el tercer sector, con los sectores público-privado y con las distintas Administraciones. Y yo creo que si hacemos esto en todos los ámbitos nos irá muchísimo mejor. Y esa es nuestra fórmula y la que intentamos aplicar cada vez que ponemos en marcha el presupuesto, en su elaboración, en su aprobación y luego en su ejecución. Málaga ha explicado su fórmula, su sistema, que parece que les funciona y eso es bueno, porque es bueno para toda Andalucía. Ana Isabel Jiménez, como vicepresidenta de la Administración de Sevilla, desde Sevilla, otra visión, otra visión de esa Andalucía y sobre todo de cómo se puede llevar o liderar esa vertebración, porque al final Sevilla es la capital también. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, por la organización de este espacio, tanto a Europa Press, a Cajasol, es un placer estar aquí con el resto de presidentes y presidentas de la diputación, de las diferentes diputaciones, muchas caras conocidas, es un placer estar con todos aquí. En primer lugar, pedir disculpas en nombre del presidente, ha sido algo de última hora y evidentemente no podía estar aquí. Y bueno, yo he salido rápidamente de mis tareas de alcaldesa, veo aquí a algunos alcaldes también que saben lo que es la rutina diaria de un ayuntamiento, de la vorágine del día a día, pero queríamos estar aquí, es en Sevilla, y queríamos que la visión de la diputación estuviera presente en el día de hoy. Yo creo que la vertebración de Andalucía sin las diputaciones, sin los ayuntamientos, a lo largo de la historia de la autonomía andaluza, pues no sería la que tenemos hoy. Yo creo que no conoceríamos la Andalucía de progreso y la Andalucía que existe hoy sin esa participación de las diferentes diputaciones y de los ayuntamientos, de todos los municipios, como ha dicho el presidente de la Diputación de Málaga, con todas las peculiaridades de cada uno de los territorios, en cada provincia también tenemos muchas peculiaridades, completamente diferentes. Yo vengo de una gran ciudad industrial y, bueno, pues tenemos sierras, tenemos zonas más rurales, pequeños municipios, hasta 400, 500 habitantes. Por lo tanto, tenemos una visión de conjunto de lo que pasa en cada una de las provincias y así tenemos que tenerla de Andalucía. En todo este tiempo, bueno, desde el origen de la autonomía, desde el 77 al 82, pues yo creo que la participación de todos los municipios, que siempre hemos sido la voz de la ciudadanía, la conexión directa, el contacto, y todos lo sabéis, porque todos os sois alcaldes, habéis sido alcaldes, concejales, digamos que somos los que llevamos a la realidad de la Administración pública, de las instituciones, el sentir en cada momento de los vecinos la problemática que tienen, las situaciones del momento, la inmediatez, somos los que conocemos las situaciones y, evidentemente, desde el origen de la autonomía, la voz de los ayuntamientos, también en construcción, cuando hablamos con los mayores, a mí me pillo, evidentemente, muy pequeña en aquella época, pero me encanta escuchar a compañeros, compañeras, los primeros alcaldes del 79, cuando nos cuentan con esa pasión, cómo fue la construcción, en aquel momento, de esa autonomía andaluza y cómo te hablan con esa ilusión del momento de todo lo que fue. Pero, evidentemente, a lo largo de todos estos años, ese respeto institucional, esa coordinación, esa colaboración ha sido permanente a lo largo de todos estos años. Y yo creo que la situación que tenemos actualmente, ahora también que estamos pasando por momentos muy complicados, que llevamos dos o tres años pasando las peores circunstancias de muchos años, por lo menos las que yo he conocido, quizás compañeros más mayores hayan conocido otras circunstancias también muy difíciles, pero en las circunstancias que hemos vivido en los últimos años, creo que precisamente… Y por eso me gusta este tipo de foros, porque quizás nos metemos en la vorágine diaria del día a día, que todo es tan rápido, que todo es tan inmediato, y es bueno pararnos a ver cómo es la situación real. Yo creo que esa lealtad institucional que siempre hemos tenido en Andalucía, con la Junta de Andalucía, con el Parlamento, esa conexión directa con el municipalismo, quizás ahora no esté tan presente en el día a día, por lo menos así lo sentimos, desde los ayuntamientos y desde las diputaciones. Por eso creo que es importante que para esa vertebración, para esa Andalucía de futuro, con toda esa base importantísima que hemos construido desde todos en estos años, nos deberíamos replantear esa coordinación, esa colaboración, ese respeto, esa gran admiración que hemos tenido siempre por las instituciones autonómicas desde el origen, como digo, que al final los municipios hemos sido partícipes de toda esta construcción y de lo que hemos conseguido hoy en todos los ámbitos, ¿no? Toda la evolución del sistema sanitario, de la educación, de las carreteras, de los transportes, tanto interiores como con otras provincias, con otros territorios. Lo que somos hoy lo somos gracias a los ayuntamientos, que somos la voz directa de los ciudadanos y así, yo creo que ahora es el momento de reivindicar esa conexión para que el futuro siga siendo el desarrollo de Andalucía, pero evidentemente en conexión con todos los ciudadanos, entidades y con toda la sociedad andaluza. Bueno, presidente de Almería, de la Diputación de Almería, eso hemos visto un poco también la labor interna de las diputaciones, esa conexión con el ayuntamiento, ese hermano mayor, se puede decir, de los ayuntamientos, que incluso en algún momento se puso en duda hasta la viabilidad de las diputaciones, pero eso lo veremos después, si nos importa. Pero también es importante esa proyección nacional, esa proyección de cuestiones, de aspectos, de retos que en cada una de las provincias se tienen y que se quieren proyectar para que se sepa, para que sepa también ese papel que juega y dónde se sitúa esa provincia, para Andalucía, ¿no? Desde Almería, que parece que está más lejos o que es la sensación, depende de dónde se mire, claro. Así es. ¿Cómo se trabaja eso, ¿no? Esa es la sensación que hemos tenido durante 40 años, que estábamos lejos, ahora ya no tanto. Y lo que yo quiero es, en primer lugar, dar las gracias a Europa Press, a la Fundación Cajasol, a Cepsa, patrocinador, que también, gracias a ellos, estamos aquí, querida viceconsejera, queridos delegados del Gobierno, colegas, compañeros de Diputación y paisanos de Almería, que hoy están aquí con nosotros y, por tanto, tengo que saludar a parte de todos los que están, que han decidido que parte de su tiempo vengan a escuchar a los presidentes de Diputación que tienen muchas cosas en común, no unen mucho más de lo que nos diferencia. Y, fijaros bien, las diputaciones cumplen 200 años de su existencia. Las provincias en España cumplen 200 años este año, entre este año y el año que viene, de su existencia. Es decir, nosotros estábamos antes que las comunidades autónomas. Ya existía la figura de las diputaciones provinciales para llevar servicios, para vertebrar territorio, hacia allá 200 años, en 1822. Por tanto, es una institución que ha perdurado a pesar de todos los avatares y a pesar de todos los políticos. Es decir, esto vale para algo. ¿Y qué es lo que vale? Porque nuestro objetivo y nuestra obligación es intentar llevar servicios a los municipios. ¿Por qué llevamos servicios a los municipios? Porque queremos vertebrar el territorio igualando oportunidades. Nuestra obligación, el mandamiento número uno de una diputación, es igualar oportunidades en el territorio. Oportunidades de todo tipo. Yo siempre digo lo mismo, no hay ni una sola empresa en ninguna provincia de España que haga más cosas que hace una diputación y tan diversas. Ni una sola empresa. Y lo hacemos las diputaciones. Es decir, nosotros desde organizar un festival flamenco a construir nicho en un cementerio, a mejorar miles de kilómetros de carretera o a preparar o intentar vertebrar socialmente y llevar servicios sociales a todo y cada uno de los municipios. Es tan diverso lo que hacemos es que al final lo que hacen las diputaciones es estar cerca del vecino y sobre todo intentar ser el dique de contención para el éxodo rural. Y eso se hace defendiendo también la libertad. ¿Y cómo lo hacemos así? Todas las diputaciones. Al final, nosotros llevamos servicios a los municipios para que cualquier persona que vive en ese municipio pueda tener los mismos servicios que una gran urbe y que después cada persona elija donde quiera vivir y esa es la libertad que nosotros tenemos que dar pero que nadie se sienta obligado a vivir en una gran ciudad porque no tenga servicios en un municipio teniendo los mismos servicios que cada uno viva donde quiera y esa es la libertad que también tenemos que defender las propias diputaciones. Y luego existen proyectos estratégicos que es donde ponen en el mapa la provincia, cada provincia y por suerte cada provincia es distinta en Andalucía tenemos la comunidad autónoma más poblada tenemos ocho provincias cada provincia es distinta a otra pero no somos rivales somos complementos por suerte por tanto que le vaya bien a Sevilla le tiene que ir bien a Almería cuando Málaga triunfa a través de su empresa Turismo Costa del Sol Almería también se tiene que subir a esa sinergia para que todo sea complementario y que al final las provincias de Andalucía nos complementemos unas a otras lo que tiene Almería no lo tiene Málaga lo que tiene Málaga no lo tiene Almería lo que tiene Sevilla no lo tiene Almería y lo que tiene Cádiz tampoco lo tiene Almería ¿por qué no nos complementamos? eso es lo que está ocurriendo hoy en día y lo que tiene que ocurrir tenemos que hacerlo de forma más insistente para que lo que ofrezca Almería dentro del conjunto de Andalucía pues sea realmente algo único singular que no puede ofrecer otra provincia pero igual que lo hacen también otras provincias y creo que cada uno tenemos que sacar y poner en valor lo que no hace diferente pero que al final todo con su conjunto es un complemento para hacer esta gran Andalucía la mejor tierra del mundo y creo que las diputaciones son la solución a muchos de los problemas y no el problema que muchos quieren buscar con las diputaciones provinciales las diputaciones insisto que es una administración muy cercana al territorio se ve antes un diputado provincial en un territorio en una comarca en un municipio que un consejero que un ministro y por tanto nosotros gestionamos presupuesto y creo que hay que abrir también el debate de la financiación de las propias diputaciones hace falta más dinero en las propias diputaciones porque cuando el dinero llega a las diputaciones llegará a municipios más pequeñitos mira la provincia de Almería tiene 52 municipios de menos de 1.000 habitantes hay 103 municipios si no es por las diputaciones provinciales los municipios de menos de 1.000 habitantes no pueden acceder a planes no pueden acceder incluso a reciclar o a tener un servicio de extinción de incendios por tanto los servicios de los municipios pequeños los llevan las propias diputaciones por eso insisto en la financiación municipal en una segunda deslocalización en una segunda descentralización hacia lo municipal hacia lo provincial porque eso es garantía de que llegue todo y cada uno de los servicios al conjunto del territorio Muchos temas sobre la mesa vamos a tener después de debate si puede ser bueno la provincia de Cádiz esa provincia tan rica y tan está de moda además en todos los sentidos Juan Carlos Ruiz me gustaría saber exactamente cómo lo ve desde Cádiz y qué retos se plantea la provincia también de cara al futuro Bien pues buenos días me sumo a los saludos aunque sea el último en la intervención pero gracias a Europa Press a Cajasol y a Cepsa que lo tengo presente ahí en mi municipio en San Roque y con respecto a la vertebración de Andalucía nos falta un actor protagonista que es la comunidad autónoma o la Junta de Andalucía y entiendo que en ese camino para vertebrar lo más importante es el diálogo esa lealtad institucional y esas ganas de compartir decisiones que nos deben vertebrar o que nos deben mirar hacia un futuro conjunto y para eso es importante el que se recupere el diálogo entre las diputaciones y el gobierno de la Junta de Andalucía no únicamente para una situación extraordinaria de combate quizás con la pandemia que quizás en aquel encuentro o en aquella situación pues una vez yo no soy llevo cuatro meses senado en el cargo ahí está mi antecesora Irene pero no es habitual ni ha sido fluido en estos últimos cuatro años las conversaciones entre Junta de Andalucía y las distintas diputaciones esos encuentros que permitieran el que compartiéramos un reto y un futuro porque las diputaciones después de atender a los pequeños municipios y coincidir con las palabras que han señalado los anteriores presidentes que han intervenido que a eso nos dedicamos a tratar de igualar las oportunidades en los pueblos en las menores de 20.000 habitantes principalmente y después de haber cubierto ese reto las diputaciones luego tenemos el intento del diálogo con los distintos sectores productivos de hacer que nuestra provincia sea más competitiva que sea más eficaz y que crezca y que reparta riqueza junto con el resto de Andalucía y lo que no nos podemos convertir las diputaciones en ser el brazo auxiliar de las competencias que la Junta de Andalucía no llega a los pueblos porque las diputaciones tenemos competencias hoy en día construyendo centros de salud el de Sanluca o el de Gastor o el del Gastor que está a punto de terminar y que no sabemos si va a terminar y va a quedar cerrado o va a tener un equipamiento y un personal pronto tenemos competencias en la ley de dependencia que es la que nos hace que nos iguale todos los pueblos de menos de 20.000 habitantes con dificultades con problemáticas con el personal de ayuda a domicilio tenemos competencias en materia de educación a la hora de esa limpieza COVID o limpieza de la mañana que ya se ha instalado en muchos yo diría en todos los colegios de la provincia de Cádiz en definitiva somos el brazo auxiliar en las competencias principales que tiene la Junta que es salud que es educación que es dependencia o servicios sociales y por tanto nos gustaría estar en ese debate y sobre todo en esa problemática de cómo actuar y con respecto a la vertebración siempre hablamos de infraestructura al fin y al cabo también creo que es relevante importante él tener una opinión y yo lo que alzaría la voz es para la simplificación administrativa que es un reto que creo que aparece en todos los programas electorales desde los años 80 no es ninguna novedad cualquier alcalde o cualquier partido político se pone siempre ese reto a ver si se consigue porque en los PGO que es donde se desarrollan las ideas o los proyectos municipales que han de encajar luego en los planes de ordenación del territorio como alcales provinciales o regional o autonómico debiera de tener una mayor celeridad y desgraciadamente los PGO se están convirtiendo en un freno en una parálisis a las distintas actividades que pueden suponer desarrollos en las provincias y con el en el conjunto de Andalucía Andalucía parte de una posición en la que nuestro reto y objetivo durante muchos años era conectar con Madrid conectar con el centro somos y tenemos infraestructuras muy radiales y afortunadamente llegó la Expo del 92 y un gobierno que sí planteó el tener una comunicación interna en Andalucía y afortunadamente tenemos la 92 que es una realidad que sí que vertebra y que sí que construye y hace comunidad autónoma pero luego falta la comunicación entre provincias no únicamente en este caso la 92 sino que tiene mayor relación y mayor fluidez entre distintos polos o núcleos de población de las distintas provincias entre provincias es muy complicado desde Cádiz viajar a Málaga en tren es muy complicado y es provincia vecina es muy complicado tener una comunicación entre el campo de Giraltar y la bahía de Cádiz que ya estamos hablando de la misma provincia y ahí es donde debiéramos de compartir pues algunos de los retos que creo que serían positivos para que los sectores económicos de nuestras ocho provincias aquellas que puedan confluir confluyan aquellas que generen en este caso algún tipo de distinción pues que cada una vaya creciendo en el ritmo de ese sector y creo que ahí hace falta un mayor diálogo y una mayor lealtad a la hora de contar con las disputaciones para que no nos quedemos únicamente como un brazo un brazo auxiliar de donde nos llega la comunidad autónoma Bueno después del primer planteamiento señor Salado hay dos cuestiones en la mesa que me gustaría tratar en primer lugar que es ese nivel de competencia segunda descentralización financiación de las diputaciones y la relación directa de las diputaciones con el gobierno autonómico en este caso quizás sería necesario abrir una vía permanente de comunicación o una mesa o un órgano que tuviera esa conexión entre diputaciones y gobierno autonómico para afrontar todas estas cuestiones y segundo ¿cree que es el momento de abrir el debate de la financiación de las diputaciones? El debate de la financiación siempre está abierto porque nunca se ha cerrado y yo no quiero polemizar si un gobierno anterior o actual de la Junta de Andalucía lo ha hecho mejor o peor porque yo creo que hay mucho déficit en el tema de financiación por parte de la Junta y por parte del Estado cuando se habla de las corporaciones locales lo he dicho en mi primera intervención yo creo que las diputaciones como no tienen una elección directa y tienen que todos los cada cuatro años convencer a la ciudadanía que eres mejor que el otro nos debemos a nuestros 103 en mi caso 103 alcaldes de la provincia de Málaga y tenemos que demandar gobierne que en gobierne en la Junta en el Gobierno y no como ocurre muchas veces que según quien está pues es más o menos reivindicativo los problemas que se han puesto aquí sobre la mesa muchos son endémicos y la gran mayoría de las veces no digo siempre se ha gobernado por unas siglas políticas en el ámbito nacional se ha alternado y muchas veces nos ha ido con la celeridad que todos quisiéramos la solución de los conflictos que tenemos estructurales sobre todo de movilidad en Andalucía sobre todo en el ámbito ferroviario en el ámbito ferroviario prácticamente nos ha dado pasos importantes así que yo no quiero buscar culpable porque si empezamos así nunca llegaremos a consenso si nos tiramos las piedras sobre la cabeza en función de quién está gobernando y yo creo que en el ámbito de la financiación nunca se ha resuelto esté quien esté gobernando muchas veces ha habido algunas medidas que han favorecido más a las corporaciones locales que otros en función si ha estado el Partido Socialista o el Partido Popular pero no se ha solucionado con una solución de calado permanente siempre ha habido una negociación entre el Estado y las comunidades autónomas de la financiación autonómica y cuando se ha tenido que dar el siguiente salto de la financiación local siempre se ha olvidado siempre se ha olvidado siempre y la solución aquí es que la mesa de negociación de la financiación autonómica esté en las corporaciones locales representadas en la misma mesa que se está negociando eso para que cuando se determine la financiación el salto sea automático de lo que es las competencias impropias que estamos realizando que estén financiadas por parte de ese acuerdo que haya de financiación autonómica porque cuando se hace el salto las comunidades autónomas se olvidan ya de los ayuntamientos y luego ha habido un papel de la federación española de municipios y provincias y de la federación andaluza de municipios y provincias que no ha sido lo reivindicativo y lo resolutivo que nos gustaría a todos los alcaldes yo soy alcalde y presidente de la diputación porque al final se han convertido las federaciones como un escaparate también político donde en función donde quien esté gobernando en cada sitio ha sido más o menos reivindicativo esa es mi impresión siempre siempre bueno está ocurriendo cosas muy graves actualmente a nivel nacional y yo no veo la federación española de municipios y provincias reivindicativo con todo lo que está sucediendo en todos los ámbitos en el financiero en el sanitario etcétera etcétera así que nosotros tenemos que estar sobre la mesa en el escenario político solucionando los problemas y dirigiéndonos a las administraciones competentes en cada competencia y así lo hago yo así lo hago yo por lo menos desde mi iniciativa como presidente de la diputación de Málaga cuando tengo un problema de movilidad que es de ámbito de la red de carreteras de Andalucía me dirijo al consejero correspondiente y cuando es una carretera de ámbito nacional me dirijo al ministro correspondiente y se lo reivindico con la misma dureza que puede ser y lealtad evidentemente cuando hay un problema de sequía muy importante en toda Andalucía pues cuando es un tema importante que tiene que resolver la Junta de Andalucía se lo reivindico al consejero correspondiente es su obligación y cuando es del Estado es del Estado como el tema del trapase del pantano de Inaja en el caso de la provincia de Málaga y así tenemos que actuar y si no lo hacemos ahí estamos equivocados y tenemos que ser muy corresponsables con nuestros ciudadanos que no entienden nada de confrontación política y lo que quieren es que les solucionemos sus problemas así que mesa de diálogo de diputaciones provinciales con la Junta de Andalucía por supuesto tiene que haber una mesa evidentemente donde estemos los presidentes de las diputaciones provinciales con el consejero correspondiente y tomemos todas las decisiones que tengamos que tomar en colaboración y coordinación aunque hay mesas representantes que representan la Federación Española de Municipios y Provincias la Federación Española de Municipios y Provincias donde estamos los presidentes de diputación y ahí debatimos los asuntos y elevamos esos acuerdos al Gobierno o a la Junta de Andalucía pero yo creo que es necesario unas mesas más directas donde los presidentes de diputaciones con los responsables políticos tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno Central nos sentemos de tú a tú yo lo echo de menos y es necesario Señora Jiménez no sé si comparte un poco es la misma cuestión la que quiero abordar ahora pero desde el diferente punto de vista Sí bueno básicamente es lo que introduje en la primera intervención evidentemente que tenemos que tener las mismas reivindicaciones y los que bueno somos presidentes presidentas de diputación de diputaciones en su caso alcaldes alcaldes tenemos de hecho yo creo que es obvio que cada uno reivindicamos a las diferentes administraciones lo que tenemos que reivindicar para nuestros municipios cuando tenemos una responsabilidad institucional obviamente gobernamos para todo la ciudadanía indistintamente del partido por el que al que representemos en unas elecciones y eso debe ser una realidad pero que yo creo que eso debería estar más que superado como es obvio todos deberíamos de reivindicar o yo creo que es nuestro día a día reivindicar y defender la problemática que tengamos en cada uno de los municipios o en el caso de las provincias de las diputaciones pero sigo insistiendo en lo que me refería al principio algo ha dicho el presidente de la diputación de Málaga es algo que en el paso del tiempo y obviamente lo estamos viviendo en los últimos tiempos ese contacto directo nosotros la administración más cercana a la Junta Andalucía en cuanto a las diputaciones o en el tú a tú de los ayuntamientos con la Junta Andalucía no la tenemos eso se ha perdido digamos que ha habido un alejamiento y creo que es necesario creo que es necesario porque para dar soluciones a los problemas globales insisto la voz de los municipios es que es necesaria es que tiene que estar en el día a día en la primera línea de la agenda política de una administración autonómica en este caso de Andalucía porque además en los últimos tiempos y hablando ya de financiación los ayuntamientos y las diputaciones que las diputaciones sí ejercen en el día a día ese contacto directo con los ayuntamientos yo creo que eso lo comparten todos los presidentes que la diputación cual sea de Andalucía yo creo que no pone en marcha un programa que tenga incidencia en muchos municipios sin haber tenido antes ese contacto directo con un alcalde con una alcaldesa con los concejales creo que es algo innato en nosotros los que defendemos el municipalismo y por eso queremos tenerlo también queremos esa lealtad y esa relación institucional con la Junta Andalucía precisamente por lo mismo en las provincias que en Andalucía pero en los últimos tiempos insisto nos hemos sobrecargado de más responsabilidades desde hace muchos años especialmente últimamente con la pandemia los municipios tuvimos que dar soluciones inmediatas a la problemática que nos surgía y cada vez estamos asumiendo más responsabilidades más competencias y sin embargo la financiación no está equiparada a esas competencias y esas responsabilidades que al final como decía al principio los municipios las diputaciones somos los que damos las respuestas más inmediatas a la problemática de la ciudadanía por tanto esa financiación claro que se tiene que ir renovando y evidentemente la Junta Andalucía tiene que escucharnos porque además es bueno para toda Andalucía no porque sea bueno solo para los municipios sino porque para el conjunto de Andalucía y los proyectos evidentemente incidirán más positivo en el territorio si van acorde a lo que necesitamos cada uno de los municipios y de las provincias Javier ha introducido el tema de la financiación y me gustaría saber exactamente cómo consideras que se puede corregir y dónde hay que poner el acento en ese tema y en esa relación directa en este caso con la Junta Andalucía e incluso con el Gobierno central también se debería detener pero en vuestro caso con la Junta Andalucía para afrontar esos proyectos que sean necesarios en cada una de las provincias como lo veis vosotros y si crees que la percepción que se tiene de las diputaciones ya es mejor que antes el debate de la posibilidad de que las diputaciones dejen de existir ya se ha enterrado definitivamente Bueno que en el tema de la financiación las diputaciones se financian está arreglado la financiación de las diputaciones sobre todo viene financiación del Estado que es una financiación que no está condicionada y por tanto viene por la PIE que nos manda el Estado a las propias diputaciones y corporaciones provinciales luego también viene por la financiación condicionada es decir finalista que es la la que hacen las comunidades autónomas sobre todo el tema de ley de dependencia de ayuda de domicilio por cierto ahora ha subido esa financiación porque la comunidad autónoma ha subido el precio hora que lleva reivindicando muchísimos años las trabajadoras de ley de dependencia y por tanto pues estamos en ese aspecto no ha subido la financiación del precio hora pero al final lo que han hecho las diputaciones y lo que hacen las diputaciones no es ahora sino de aquí para atrás ha sido asumir competencias que no son suyas pero lo que dice el presidente de la diputación de Málaga al final un vecino lo que quiere que le dé servicio y acude al ayuntamiento de turno porque es la administración más cercana y el ayuntamiento de turno acude a la diputación porque también después del ayuntamiento es la administración más cercana nosotros no tendremos la responsabilidad de hacer ese servicio pero si tenemos la obligación de ocuparnos que se haga ese servicio y a veces lo pagamos también con la financiación de la diputación provincial y hemos hecho centros de salud y hemos hecho y limpiando y hemos limpiado colegios y hemos prestado temas sociales con los servicios de sociales comunitarios en el conjunto administrativamente incluso doblando el presupuesto que ha puesto la Junta de Andalucía y también arreglamos cuarteles de la Guardia Civil en mi caso en la provincia de Almería ponemos cinco veces más dinero para arreglar cuarteles que el gobierno de España la diputación de Almería pero eso no quiere decir que vamos a dejar de hacer las cosas creo que tenemos que colaborar entre administraciones insisto en lo que he dicho al principio nosotros tenemos nos une más de lo que nos separa cualquier presidente de la diputación que hay aquí lo que quiere es que su provincia avance que se frene la despoblación que haya servicios que haya oportunidades cualquier presidente queremos lo mejor y por tanto tenemos que mirar al futuro encarar el futuro evidentemente pero sabiendo dónde estamos de presidente y para eso necesitamos financiación necesitamos financiación autonómica claro que sí y voy a reivindicar la financiación autonómica esté gobernando en la Junta de Andalucía quien esté gobernando voy a reivindicar infraestructuras para mi provincia a Andalucía y a España esté quien esté gobernando se lo puedo garantizar y yo me quejaba antes de hacer centros de salud cuando no era mi competencia y me quejo ahora también y cuando tenemos que hacer competencias que no son nuestras pues claro que hay que alzar la voz pues claro que hay que intentar decir oye nosotros lo hacemos no nos importa pero hace falta que nos financiéis estas competencias porque todo lo que nosotros gastamos en hacer algo que no nos corresponde lo detraemos de lo que nos corresponde que no es otra cosa que llevar servicio a los municipios que igualar oportunidades que vertebrar el territorio que mantener 1200 kilómetros de carretera que hay que mantener la provincia de Almería por parte de la Diputación Provincial que al final queremos luchar contra la huella de carbono contra el cambio climático y nosotros nos gastamos mucho dinero en intentar que aminorar esa huella de carbono para que los municipios también puedan contar con con ese sello medioambiental que tanto hace falta y que tanto estamos reivindicando y estamos llevando todos por bandera en definitiva la financiación es clave creo que las diputaciones tienen que participar de la financiación de la patrica y la patrica es es una financiación que da la Junta Andalucía a los ayuntamientos hasta ahora las diputaciones no han recibido esa financiación y creo que deben recibir financiación de la Junta de Andalucía de forma incondicional no condicionada y lo reivindico y la Junta Andalucía está gobernando mi mismo partido pero creo y antepongo los intereses de mi provincia por encima de los intereses de mi partido pero también reivindico una revisión de la financiación local con la pie al gobierno de España las diputaciones no cobramos impuestos no podemos financiarnos cobrando impuestos nosotros nos financiamos a través del gobierno de España y a través del gobierno de la Junta Andalucía porque las tasas y los precios públicos no es financiación para de forma condicionada por tanto reivindico a los dos gobiernos claro que sí y reivindico que se pongan las competencias encima de la mesa y que no se hagan competencias impropias a veces las diputaciones y ayuntamientos hacemos cosas que a lo mejor no estamos llamados a hacerlas pero las hacemos porque entendemos que hay una necesidad en el territorio y porque nos reivindica el propio territorio y por tanto necesitamos esa financiación incondicional por parte de ambas administraciones yo pues es verdad lo que ha dicho antes Francis y lo que habéis dicho no sé yo debo tener yo ya cada vez que levanto el teléfono para hablar con un consejero porque hay un problema en mi provincia se me pone el teléfono el presidente de la Junta Andalucía ha estado en las ocho diputaciones provinciales y yo creo que los consejeros se ponen el teléfono cuando llama cualquier presidente de diputación a contarle un problema que se solvente o no esa es otra cuestión pero por lo menos te escuchan y me pasa a mí ahora y antes cuando llamaba a los consejeros igual quiero decir que no estamos ahora en fin no hemos cambiado de país ni estamos en ningún otro sitio realmente cuando alguien se preocupa y se ocupa de un problema que tiene la provincia de Almería levanta el teléfono llama al consejero estoy totalmente convencido a no me cabe en la cabeza que no le atienda el teléfono y le cuente el problema y en fin se puedan intentar solventar bueno en la provincia de Cádiz se tiene la sensación de que esa vertebración va demasiado lenta sobre todo ¿A de Cádiz? no, no de Andalucía señor Ruiz aparte de todo este problema de financiación y de aquellas competencias que están asumiendo de más en las diputaciones es verdad que hay una realidad que es el modelo energético como hay que cambiar incluso el tema de las energías renovables la nueva ley de economía sostenible ¿están los territorios o su territorio en este caso preparado para asumirlo y en qué línea está de trabajo o de cooperación con la Junta o con el gobierno central para afrontar todo ese reto que viene incluso con una sequía que estamos viviendo que estamos padeciendo actualmente? Bien, pues tenía previsto poner como ejemplo de la ausencia de vertebración o de la ausencia de una dirección la problemática de las energías renovables algo a lo que aspiramos todos para que cuando nos recibamos la factura de la luz en el quesito de dónde viene de dónde procede cada una de la energía pues tengamos la mayor parte de la energía renovable la fotovoltaica y en la eólica y ahí lo que ha ido es una ausencia de gestión porque lo que hay es que los alcaldes y alcaldesas de los distintos municipios nos estamos encontrando con una problemática de que cualquiera ahora tiene interés y ganas de situar un proyecto en una lista esa ley que teóricamente iba a simplificar y lo único que ha hecho en este campo es decir que ancha es Castilla y que todos los proyectos vengan sin que haya una planificación una planificación es donde hay alguna problemática en alguna provincia o en alguna comarca que podamos potenciar el que exista esos parques fotovoltaicos que no necesitan de una posición geoestratégica de un estrecho de giraltar o de estar cerca del litoral lo que necesitan es sol y puntos de viento y por tanto toda la extensión de las ocho provincias pues podría ser y ahora lo que tenemos es una no diría yo una inundación de proyectos en exceso porque después vamos a ver cuáles son los que se llevan los que se llevan a cabo y con una problemática de de saturar a los servicios técnicos y de urbanismo de los pequeños municipios muchos de ellos que han estado durante ocho o nueve años de retroceso de recorte sin personal y por tanto con dificultad para poder responder y ese es un ejemplo de que debiéramos sentarnos todos ubicar y que la energía renovable sea pues una palanca de desarrollo en municipios o en comarcas donde haya dificultades que seguramente lo único que necesitas es estar cerca del enganche con la red eléctrica nacional para cuando se produzca esa energía y ahí lo que hay es yo diría una ausencia de gestión y el pasarle la pelota en este caso a los municipios de distinto tamaño que no todos pueden ver esa problemática se ha debatido ya en el parlamento se ha elevado y creo que esa es una de las cuestiones pero permite que vuelva al tema de la financiación que han hablado antes mis compañeros yo llegué a la alcaldía hace once años comencé a ver presupuestos de las distintas administraciones y recuerdo que hace diez años el presupuesto de la Junta de Andalucía la cifra que tengo en la cabeza a mi memoria me dice que son de treinta mil millones de euros treinta mil millones de euros diez años después y después de varios debates de la financiación autonómica de las dificultades hoy se ha presentado y estamos ahora disfrutando del presupuesto mayor de la historia que es de cuarenta y cinco mil millones de euros es decir se ha elevado el presupuesto de la comunidad autónoma en Andalucía un cincuenta por ciento en solo diez años ninguna de las diputaciones estoy convencida ninguno de los municipios ha elevado el presupuesto en un cincuenta por ciento ninguna habremos algunos en función de esa participación de los ingresos del Estado que son mayores y por tanto si tenemos diez doce por ciento en los últimos diez años en el caso de la diputación de Cádiz desde el dos mil quince que tengo más o menos conocimiento de los presupuestos de doscientos cincuenta estamos hablando de trescientos millones de euros ese es el incremento que hemos tenido no es tan notable igual que anteriormente había dicho que en infraestructura la más importante el punto de partida la base más positiva es la herencia de la A92 en el caso de la financiación local de la financiación de las diputaciones no en este caso porque somos auxilio de los ayuntamientos si los ayuntamientos en Andalucía somos los únicos de toda España que tienen fondos incondicionados a través de la patrica luego por tanto sí que hay que valorar que esa patrica es positiva y lo que hay que es darle mayor recurso la patrica no crece al mismo ritmo que el cincuenta por ciento de incremento de los presupuestos de la Junta de Andalucía la patrica está prácticamente en los últimos años congelada cuando debiera de crecer al mismo ritmo que ha ido creciendo el presupuesto de la Junta de Andalucía ningún ayuntamiento ha tenido ese nivel de crecimiento de una patrica que podía estar en un cincuenta por ciento de incremento al igual que el presupuesto de la Junta y seguro que tendría la oportunidad de haberla dedicado a fondos incondicionados pero también de apoyo a los distintos sectores que he dicho antes de salud de educación o de políticas sociales la patrica no llega a la diputación si nos llega toda la financiación por parte del Estado en este caso de la PIE y afortunadamente sí hemos visto que ese mayor incremento en la recaudación ha provocado inmediatamente un mayor incremento y por tanto tenemos ahora mismo un mayor presupuesto de ingresos todas las diputaciones no ocurre lo mismo con la patrica porque no hay esa confianza de que los fondos que recoge la Junta tengan un mayor destino utilizando las diputaciones y concluyo señalando que el actual presupuesto de la Junta tiene un ritmo de ejecución en la partida de inversiones que es bastante deficiente no alcanza ni siquiera el 20% pero que anda por el 17% si tuviesen mayor confianza a la hora de poder ejecutar no solo con las ocho diputaciones sino con los 780 municipios seguramente tendríamos un mayor nivel de ejecución un mayor nivel de avance y creo que ahí es donde debiéramos elevar la O para que compartan con nosotros las cuestiones en las que haya algún tipo de parálisis o bien en el tema de infraestructura o bien que también lo añado ahora para el debate en las políticas activas de empleo donde desgraciadamente llevamos pues una serie de años no solo cuatro unos algo más con una reentré de la política activa de empleo en Andalucía muy lenta muy lenta y de recorte y por ejemplo yo todavía no me explico como hay 100 millones de euros en los presupuestos del Estado pendientes de planes de empleo en Andalucía que no se han iniciado que no se han ejecutado y que podrían contar con las diputaciones para facilitar esa ejecución son 100 millones de euros que están pendientes únicamente de que lo ponga en marcha el Gobierno de la Junta de Andalucía señor Salado quería hablar de eso del nuevo escenario energético de si la provincia de Málaga en este caso está preparada para la energía renovable y sobre todo el impacto de la ley de economía sostenible que puede tener en su provincia veo al presidente de la diputación de Cádiz muy beligerante con la Junta de Andalucía que pasa todos los problemas que tenemos las diputaciones provinciales de la Junta de Andalucía y han surgido ahora como un champiñón de golpe y porrazo en estos cuatro últimos años y no es así no es así veo que la patrícula es verdad que tiene que crecer más de lo que tiene que crecer ahora crece un 10% cuando ha estado paralizado durante mucho tiempo la patrícula ha estado paralizada mejor que crezca el 2% que no está paralizada yo creo que eso es mejor para todos aunque tiene que crecer más evidentemente igual que como ha dicho el presidente de la Diputación de Almería el precio ahora de la vida domicilio está paralizado durante mucho tiempo y ahora pues se ha actualizado etcétera etcétera pero bueno yo digo por los problemas que tiene actualmente la provincia de Málaga que es hacer una provincia con un frente litoral importante pues hay muchas políticas que vienen del gobierno central que nos está afectando como la dinámica del litoral la protección de nuestras playas etcétera etcétera pero bueno nosotros tenemos que estar para reivindicarle a cada uno lo que le corresponde y que lo cumpla ni todo está tan mal ni todo está tan bien como anterioridades yo ya me en las mesas de las diputaciones provinciales yo soy presidente de la Diputación de hace cinco años y nunca ha habido una mesa como la de la Diputación ni ahora ni anteriormente nos reunían para el PFEA para firmar el acuerdo el día antes de firmarlo y ya está nunca había habido un debate fluido y eso es lo que demando con anterioridad y ahora que haya una mesa más continua para la verdad de todos los asuntos de todos los temas y con el Estado porque hay problemas en la provincia de Málaga que interesan muchísimo tanto de las políticas del Estado como de las políticas de la Junta tema energético el tema energético el problema no es solo de la Junta de Andalucía el problema es del Estado y de la Junta de Andalucía el problema que se ha quedado aquí con la con la energía renovable y parece que aquí el problema nada más que es de la Junta de Andalucía yo creo que se ha hecho una mala planificación por parte del Estado que ha rebotado la Junta y que tampoco ha sabido solucionar y que ha rebotado los ayuntamientos y las diputaciones provinciales que se está sembrando nuestro territorio nuestro interior nuestro campo con placas fotovoltaicas perdón y que eso no es la panacea para solucionar el problema energético que tiene nuestro país es una de las soluciones pero no es la panacea y la solución a los problemas energéticos que tenemos y hay que llevar un equilibrio importante entre lo que la protección de nuestro mundo rural nuestro paisaje con la colocación de la energía renovable y eso no se ha programado bien primero por el Gobierno y segundo cuando ha venido esa avalancha de solicitudes por parte de las empresas que quieren colocar las placas fotovoltaicas pues también evidentemente han ido a hacer negocio y la Junta ahora tiene que analizar caso por caso cuál crea un impacto medioambiental importante y cuál ha sido también el hándicap que ha tenido a la hora de planificar eso es que tiene que tener una red de transporte que está determinada ya y no hay nada no se ha hecho nada por el Gobierno Central para hacer nuevas redes de transporte donde se colocan esos huertos solares y la red de transporte tiene que estar lo más cercano donde se genera esa energía y qué ha ocurrido pues se ha planificado toda esa solicitud alrededor de donde está la red de transporte actualmente en caso de la provincia de Málaga la zona de Guadalhorce zona de la comarca de Ronda y evidentemente muchas de esas propuestas eran bueno era un atentado contra el medioambiente de la provincia de Málaga también se han estado actualmente autorizando zonas donde se están cortando olivos en muchas zonas de la provincia de Málaga y eso no se puede permitir así que planificación no ha habido por parte de ninguno evidentemente y hay que reorientar hay que reorientar esa política para que haya una buena potenciación de nuestra energía renovable y exigirle los deberes al gobierno de España y exigirle los deberes al gobierno de la Junta pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que estar sentados todas las administraciones públicas es el principio de mi intervención antes de tomar una decisión de un tema tan importante tan estratégico como el tema de la energía renovable el tema de la sequía nos tenemos que sentar el gobierno de España con las comunidades autónomas y luego con las diputaciones provinciales y ayuntamientos para tomar la decisión antes estratégicamente no de una manera impuesta sino primero un diálogo ver qué beneficia al país qué beneficia a las comunidades autónomas a nuestro territorio y sacar la normativa y no sacar la normativa y luego que cada uno la aplique como pueda eso es lo que está sucediendo actualmente y sobre todo y termino en un momento clave donde tenemos unos fondos europeos que son los next generation que tenían que estar planificando evidentemente los grandes problemas estratégicos que tiene actualmente España por ende la comunidad autónoma y las provincias como es el tema energético como es el tema de la sequía y como es el tema de la movilidad yo no entiendo de verdad que en un momento tan delicado ahora que estamos viviendo una sequía que nos está poniendo en jaque a la provincia de Málaga no hay una estrategia para que esos fondos next generation estén aplicados a la sequía que estén aplicados a la movilidad al tren de la costa del sol al tren al eje mediterráneo a esa estrategia de movilidad que necesita Andalucía no lo entiendo esa tiene que ser la prioridad la sequía y la movilidad y los temas energéticos y no está sucediendo así ¿por qué? porque también el tema de los next generation se han hecho sin una estrategia clara y meridiana por parte del gobierno central que luego le afecta a todas las comunidades autónomas no solo a la Junta Andalucía sino hay una planificación y una claridad y se están haciendo pequeños proyectos de inversión con los next generation pero no temas clave y estratégicos como es nuestro tren el tema de tren en la comunidad autónoma el tema de la sequía y el tema de la energía renovable no se está haciendo evidentemente esto es culpa primero del gobierno porque no ha firmado bien la estrategia y luego de las comunidades autónomas que no lo están desarrollando como se debiera pero porque ya desde partida surge mal esa estrategia la provincia de Sevilla también tiene que afrontar ese nuevo modelo aparte también la sequía la sequía está ahí ya la estamos sufriendo no sé desde la diputación cómo se ve y qué se reclama o qué se entiende que se tiene que hacer en estos momentos bueno al hilo de lo que decían del tema energético que me parece que es un tema crucial igualmente que tenemos que tener claro obviamente requiere una planificación no de hoy requiere una planificación de antes 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 de ayer muchos hemos sido defensores de 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 las energías renovables hace muchos años pero ahora es una realidad que yo creo que nos ha nos ha pasado por delante la coordinación es básica también en este tema y en todos los grandes temas que estamos tratando en el día de hoy como decía el presidente de la diputación de Cádiz por seguir el ejemplo que ha puesto él en cuanto a el tema de la lista de toda la problemática que nos tiene no digo que la lista no haya sido algo que nos haya beneficiado en muchos aspectos pero para mi forma de ver se ha quedado corto y precisamente por lo mismo que hemos comentado de aquí por esa necesidad de esa interlocución y me parece que el sello de los municipios debería haber estado más presente en esta ley y por qué lo digo hablando de de las energías renovables pues porque al final estamos necesitando o estamos desde los municipios desde las provincias y pongo mi ejemplo un ejemplo de un ayuntamiento un municipio con un término bastante amplio que ahora mismo yo creo que somos el ayuntamiento que más energía renovable está produciendo de fotovoltaica creo que en Andalucía seguro y uno de los primeros del territorio español hemos tenido que buscar una solución propia para proteger ciertos espacios a través de una modificación del planeamiento local del P.U. con una tramitación exclusiva para el ayuntamiento de Alcalá que podía ser extrapolable para otros muchos municipios cada uno con sus peculiaridades su aerografía y sus espacios debemos tener una planificación general la mirada no puede ser tan local para que cada uno nos tengamos que buscar la vida en buscar soluciones para un tema tan complejo como este evidentemente yo creo que echamos en falta esas soluciones globales y esa planificación global vuelvo a lo mismo insisto tenemos necesitamos esa interlocución directa con todas las administraciones todas las instituciones la tenemos con las diputaciones la necesitamos también con la Junta Andalucía y no es tan fácil hablar con un consejero vamos os lo garantizo no es tan fácil ni con un delegado provincial muchas veces y lo dice el tercer municipio de la provincia de Sevilla en cuanto a número de habitantes más de 76.000 y con el mayor número de empresas también de la provincia de Sevilla más de 3.000 21 parques empresariales no es sencillo y debería ser muy sencillo deberíamos estar hablando todo el día de tantas cosas como tenemos que hablar para para solucionar los problemas a la gente que es para lo que estamos todos aquí en cuanto a la sequía yo creo que los tiempos que corren el hablar de los problemas de medioambientales todas las cuestiones estas que muchas veces sigue habiendo negacionistas incluso en la política que que hablan de que bueno que esto no es una realidad será una afición la que estamos la que estamos viviendo es un tema muy grave es un tema muy grave muy serio y aquí igual que en el tema energético no debería haber ni vuelo ni bueno ni polis bueno ni polis malo yo creo que deberíamos ser todos responsables debemos evitar las irresponsabilidades que se deben cometer que se están cometiendo en esta materia dejar al lado las diferencias y evidentemente en un tema tan serio como es la sequía porque el cambio climático nos está haciendo ver que antes las sequías eran cíclicas siempre hacían cíclicas pero como lo que estamos viviendo ahora yo creo que nunca lo hemos vivido y las soluciones igualmente tienen que ser comunes tenemos que unirnos y arrimar el hombro entre todos en la diputación evidentemente estamos poniendo toda la inversión que está en nuestra mano para ayudar desde los más pequeños porque al final las diputaciones como dice la Laura nosotros estamos como asistencia técnica económica de los municipios pero siempre hemos tenido y yo creo que ese es el gran valor de las diputaciones y la gran fortaleza de las diputaciones y es ese no esa igualdad sino esa equidad para beneficiar y lo digo con orgullo desde un municipio de los grandes de los que en teoría puede salir perjudicado de esa equidad que mostramos en el día a día las diputaciones beneficiando siempre a los más pequeños y en este caso en la sequía igual invirtiendo en aquellos que ahora mismo pues necesitan de lo más inminente estamos hablando todavía de abastecimiento de depósito de saneamiento y se ha hecho una gran labor quiero poner de ejemplo la labor que están haciendo empresas públicas como la que conocemos Javier que está aquí y yo otros municipios como EMASESA que ha sido un ejemplo un ejemplo de lo que estamos de planificación desde hace muchos años que hoy en día estamos beneficiándonos de esa gran planificación que se ha hecho durante mucho tiempo porque evidentemente si no se hubiera hecho esa planificación hoy estaríamos pasándolo muy mal verdaderamente mal y aún así insisto en que se debe seguir haciendo esa planificación las diputaciones me consta la de Sevilla me consta que la está haciendo que sigue invirtiendo en los municipios más pequeños allí donde nos necesitan más desde ese principio de equidad de solidaridad donde no tienen esos recursos para ponerlo la diputación y evidentemente insisto el trabajo codo a codo necesitamos también aquí a la Junta Andalucía con más inversión tenemos fondos Next Generation tenemos fondos europeos que ahora mismo se están aplicando evidentemente la situación de otras crisis donde la austeridad era el principio general que nos marcaba ahora no existe afortunadamente ahora lo estamos viviendo de otra manera Europa se dio cuenta de que esa no era la solución y así lo estamos viviendo desde el resto de las instituciones con la diputación de Sevilla también hablamos del plan contigo del plan Actúa más de 500 millones de inversión en los últimos años en las infraestructuras necesarias siempre teniendo en cuenta las necesidades que nos plantean los propios municipios porque son los que saben perfectamente dónde deben ir esas inversiones yo creo que somos ya lo suficientemente mayores como para saber dónde tenemos que invertir pero insisto en esa planificación en esa visión de conjunto desde arriba de las diputaciones y en este caso de la Junta Andalucía la que necesitamos especialmente para hablar de los grandes temas de infraestructura de energía y en este caso de la sequía que es un tema muy grave muy serio y que sobre todo los municipios más pequeños nos van a necesitar en este camino La provincia de Almería la provincia de Almería sí sabe amortizar o cuidar ese bien como es el agua puede ser un ejemplo se está viviendo en la sequía el tema de la energía renovable el nuevo cambio energético que tenemos que vivir de modelo energético como lo veis como lo afrontáis que echáis de menos y que estáis haciendo Bueno pues yo en primer lugar a la compañera de Sevilla le tengo que decir que si un consejero no se pone al teléfono está muy mal muy mal y yo reivindico que cualquier consejero que se le llame por teléfono se le ponga a un alcalde a un presidente de diputación porque lo que está pidiendo es para su provincia me parece muy mal y por tanto lo digo públicamente y abiertamente punto eso es así igual que un presidente de diputación cuando llame a un secretario de estado cualquiera debe de ponerse y yo no tengo ninguna queja las cosas como son cuando he levantado el teléfono he podido hablar con quien con mi interlocutor en el otro lado tanto la Junta de Andalucía como el gobierno de España por tanto yo no tengo ningún problema ninguna queja en ese aspecto pero hoy estoy aquí como presidente de diputación no estoy como diputado en el parlamento de la oposición ni diputado en el congreso de los diputados de la oposición yo ahora me pregunto qué puedo hacer yo como ha dicho el presidente de diputación de Cádiz todos los que están aquí sentados tienen el presupuesto de más de 300 millones de euros ¿qué se puede hacer con eso? ¿qué se puede hacer con esos 300 millones de euros en la provincia de Almería? ¿tú qué puedes hacer? aparte de estamos no puedes estar permanentemente instalado en la queja echándole la culpa a un tercero a otra administración ¿tú qué haces en tu provincia con 300 millones de euros? y ahí es donde vamos ¿qué es lo que hacemos para intentar arreglar el tema de la sequía? ¿o para hablar de la exclusión financiera? porque a mí me da mucha alegría ver un pueblo de 167 habitantes de un municipio como es Benitala que tenga un cajero automático que no ha tenido en su vida pueblo árabe o que ahora mismo Almería es la única provincia de toda España que esté fuera de la exclusión financiera y eso es gracias a la diputación provincial o que realmente la provincia de Almería ahora mismo esté prácticamente con una red de instalaciones deportivas dé igual el municipio por muy pequeño que sea y que tengamos esos servicios y a mí me gusta ver las caras también de los hosteleros y de los autónomos que se levantan por la mañana muy temprano a levantar la persiana y que gracias al plan anfitriones que ha hecho la diputación provincial hemos puesto en contacto la producción agroalimentaria con los propios hosteleros de la provincia y ahora tiene un canal de comunicación y de ventas que antes no tenía y hemos doblado los consumos de la propia producción agroalimentaria en nuestra provincia eso es lo que se puede hacer desde las diputaciones provinciales intentar asentar la población a través de ayudas productivas en el territorio que más lo necesita intentar también financiar infraestructuras hídricas que son fundamentales para intentar aprovechar el último la última gota de agua que cae en nuestra provincia porque además la provincia de Almería tiene un problema de agua de forma estructural no coyuntural ahora todo el mundo pone el grito en el cielo porque falta agua nosotros no hace falta agua hace 50 años todas las medidas que se están poniendo encima de la mesa para intentar paliar la sequía son las que nosotros llevamos reivindicando 50 años y ahora parece que se nos está escuchando ahora parece que lo que decían los almerienses que estaban en una esquina del país oye pues parece que tienen razón y estos tíos que son de Almería que solamente gastan 600 metros cúbicos 6.000 metros cúbicos para regar una hectárea y que producen tres cosechas al año una rentabilidad 10 veces más que cualquier hectárea del resto del país oye parece que tienen razón estos tíos que intentan regar gota a gota aprovechando la última milésima de agua y que han hecho de un desierto la huerta de Europa y que además gracias a la provincia de Almería los alemanes los noruegos y los nórdicos pueden comer ensalada en invierno oye parece que a lo mejor podemos tener algo de razón por eso reivindicamos no que nos den ayudas sino que no nos pongan problemas el almeriense nunca ha pedido ayudas y yo creo que la sociedad en general no quiere ayudas quiere intentar producir quiere intentar trabajar quiere intentar contribuir a su país a su provincia y eso es lo que ha hecho siempre Almería con mucho sacrificio con mucho esfuerzo y tenemos que hablar de agua claro que sí para aprovecharla al milímetro pero para eso tenemos que intentar desalar todo lo que podamos por supuesto que sí pero hay un problema con la desalación que es el coste energético el coste energético eso dispara los costes de la desalación por tanto también tenemos que no tenemos que desechar los trasfases entre cuencas y tampoco tenemos que desechar el agua regenerada y por eso me da mucha alegría cuando veo proyectos de agua regenerada con 17 hectómetros cúbicos en el poniente almeriense que lo está haciendo la propia Junta Andalucía fijaros 17 hectómetros cúbicos es lo que consume toda la ciudad de Almería al año pues se están poniendo proyectos en marcha que ya están funcionando de regeneración de agua y tenemos que ampliar la desaladora de Carbonera y tenemos que ampliar la desaladora del campo de Dalías y hay que hacer desaladora en Málaga porque agua tenemos el problema es a qué precio y es donde tenemos que hacernos la pregunta a todas las administraciones ¿hay un déficit de hídrico? sí en mi provincia necesitamos 200 hectómetros cúbicos cualquier otra provincia también necesita agua con esta sequía pero necesitamos de toda la vida los 200 hectómetros cúbicos para seguir creciendo 32.000 hectáreas que por cierto cuando se habla ahora de la energía solar de las placas fotovoltaicas nosotros hace 60 años inventamos unas placas fotovoltaicas que son los invernaderos que nuestro petróleo y nuestro gas viene del cielo y que hacemos esos invernaderos esos invernaderos solares sin consumir combustibles fósiles y por tanto lo hacemos con un sello medioambiental que no insiste en el mundo fuera de pesticidas con lucha biológica etcétera etcétera por tanto creo que necesitamos poner todo el foco en intentar paliar los déficits que tiene nuestra comunidad autónoma ya lo habló por mi provincia que es el agua por supuesto hacer un planteamiento para que la desalación sea mucho más barata hacer un planteamiento integral y vertebrar un territorio como puede ser Andalucía y España con otras bases porque donde le sobra agua a otra cuenca le puede faltar es que es absurdo que se vayan 80.000 hectómetros cúbicos todos los años al mar en el Ebro caen al mar y luego llegan las desaladoras de Almería o del levante almeriense y la vuelven otra vez a quitar la sal oiga de esos 80.000 hectómetros cúbicos 200 nada más necesita la provincia de Almería sin que lleguen al mar con esos 200 nosotros hubiéramos paliado nuestro déficit hídrico no existe todavía ninguna razón objetiva que no sea política por la cual Almería no tiene 200 hectómetros cúbicos del río Ebro que se van 80.000 hectómetros cúbicos todos los años al mar por tanto hay cosas que cuando yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros donde tenemos que dejar fuera las siglas políticas y poner encima el sentido común que no nos apasione el partido político por el cual estamos aquí sino que nos apasiona los vecinos por los cuales nos debemos por eso con más de 300 millones de euros que tenemos nuestras diputaciones de presupuesto aparte de todo el personal aparte de todas las inversiones que nosotros hacemos que lo hacéis vosotros desde la diputación de Cádiz Málaga Sevilla Almería todas las diputaciones de la provincia de Almería vamos a seguir trabajando y pensando qué podemos hacer con esos 300 millones de euros para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos de los vecinos de todos y cada uno de los municipios y no estar permanentemente instalados en la queja ni con el gobierno de España ni con el gobierno de la Junta de Andalucía para eso hay foros y parlamento señor Ruiz aparte de lo que tenemos hablado lo que hemos estado viendo vamos muy mal de tiempo entonces a mí me gustaría ver la posibilidad de hacer un pequeño resumen también de con qué os quedáis aparte de abordar la cuestión común que al final podamos tener un resumen de cómo ha visto y que entiende que puede salir bien de aquí o mal bueno voy a intentar cerrar ese capítulo y hago muy breve la última intervención con el presidente de Málaga nos une la necesidad de tener comunicación con el tren presidente y también no estoy beligerante tenemos que compartir hasta las cuencas de agua que entre Cádiz y Málaga es muy habitual lo hemos hecho durante muchos años ahora desgraciadamente el Cádiz que aunque no lo parezca es una zona de excedente de agua que ha prestado durante muchos años la Costa del Sol tiene sus necesidades por eso yo hablo de la cuestión una que no hemos comentado todos que es la reutilización el reciclaje del agua que hay pensando el que esas inversiones necesarias de esos fondos Next Generation que por cierto ya hemos un año un año digo yo una hora y media hablando de política y todavía no hemos hablado de Pedro Sánchez hace ya un rato que le podíamos haber dicho algo pero vamos que gracias a esa política de expansión tenemos 140.000 millones de euros 140.000 millones de euros de fondos europeos que son los que estamos ahora debatiendo de cuáles son las zonas donde debe acudir pero son positivos el pensar que esos fondos que vienen a dinamizar la economía española la economía española en primer lugar consolide las economías actuales y por eso es más necesario que nunca el que tengamos agua en todas las comarcas y núcleos donde hay ahora mismo esa necesidad Almería la Costa del Sol y algunas zonas de la provincia de Cádiz yo creo que está extendido a toda Andalucía y hace falta en primer lugar una mayor capacidad de almacenamiento porque ahí es donde llevamos reclamando la presa de Gibralmedina que no es únicamente para Cádiz es para Cádiz y Málaga y por tanto si llueve menos y estamos a 14 de noviembre con el mismo vestuario que tengo yo de cualquier día del mes de agosto porque no hay abrigo todavía en el Cháquera y eso es la realidad que algunos no quieran verla es la realidad que tenemos del cambio climático llueve menos llueve de una forma cuando llueve torrencial o con problemática como la que estamos viendo ahora mismo en la comunidad valenciana en Cataluña habrá que estar preparado para que cuando llueva tengamos una mayor capacidad de almacenamiento y por eso yo levo la voz para decir que es necesaria ese proyecto de la presa de Gibralmedina y luego para que todos los fondos que sean necesarios se inviertan en Andalucía en una red nueva ambiciosa y distinta que es la del agua reutilizada o la del agua reciclada porque el mayor consumidor y ahora voy a poner otra vez ejemplo de alcalde del campo de Gibraltar no es la ciudadanía es la industria y por tanto la industria para que siga generando empleo para que siga generando riqueza para que siga siendo uno de los principales polos económicos del conjunto del país necesita ese agua pero quizás ese agua no sea la misma que la de consumo quizás pueda ser una agua reutilizada en Cádiz o en Málaga que son las dos provincias donde mayor número de campos de gol existen pues quizás el agua de riego de esos campos de gol no tiene por qué ser agua potable como para las familias puede ser agua reutilizada o agua reciclada y esa red de agua reciclada de agua terciaria es la que no existe en la comunidad autónoma y ahí es donde quizás debiéramos estar dentro de un encuentro vertebrado liderado por la comunidad autónoma y por el gobierno de la Junta de Andalucía el que todos compartiéramos que uno de los retos principales que tiene nuestra tierra es contar con esa red y hacerle ver luego al gobierno de España que el gran número de esa inversión que no estamos en contención en retroceso ni en recorte estamos en otra situación en la de expansión del gasto pues que se dedique a hacer esa red nueva red terciaria en el conjunto de Andalucía y seguramente lo compartiríamos casi todas las administraciones si nos lo comentaran en lugar de hacer proyectos individuales pues quizás sea una de las cuestiones pero que los fondos europeos no es de una planificación de hace 10 años o hace 15 años que es una negociación de hace un año y medio y ahora es cuando se está poniendo en marcha porque no existía esa negociación se ha alcanzado hace yo diría que todavía no hace ni un año y medio y concluyo señalando lo mismo que mi primera intervención para vertebrar Andalucía es necesario que en la mesa se sienten más actores que no únicamente la comunidad autónoma es necesario que se sienten los representantes del gobierno de España es necesario que nos sentemos los miembros de las distintas diputaciones y también una representación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias que representa el conjunto de los 780 municipios de nuestra tierra y pensemos y planifiquemos cuestiones globales o lo que se suele denominar cuestiones de Estado y por tanto es necesario un mayor diálogo que espero que este encuentro sea para elevar esa voz de que las diputaciones o al menos el presidente de la Diputación de Cádiz reclama un mayor diálogo institucional una mayor proximidad una mayor cercanía a la Junta de Andalucía y al gobierno de España Le veo con ganas de repetir ¿no? Bueno yo esa es la idea estamos ahora mismo en los locales pero luego esa es la idea ya lo comentamos luego Bueno a modo de conclusión presidente pues me gustaría saber también qué es lo que yo creo que aquí los tres presidentes y la vicepresidenta que nos sentamos y aquí tenemos problemas comunes visiones comunes de cuáles son los problemas que tiene Andalucía en nuestras provincias cuáles son las soluciones lo que pasa es que la gran mayoría de esas soluciones no depende de nosotros dependen de otras administraciones en muchos casos de la Junta de Andalucía porque prácticamente tiene entregada casi todas las competencias pero luego hay temas muy estratégicos y trascendentales como he dicho anteriormente como son la movilidad dentro de la comunidad autónoma el agua en el caso del litoral pues la estabilización de nuestras playas que dependen también del Estado y necesitamos mucho más diálogo sentarnos y negociar las estrategias que se van a poner en marcha que se negocie por parte de una administración se ponga en marcha y luego veamos los defectos que tiene esa legislación o esa estrategia que ha lanzado esa administración en el día a día ¿por qué? porque no se ha sentado con los interlocutores y no se ha visto aquel que tiene que aplicarlo y está más pegado al suelo y ha ocurrido y a mí me parece muy bien que tengamos en un momento ahora de crisis económica importante que haya una política con los fondos on the generation de gasto y de dinamización de la economía nacional 140.000 millones de euros da para mucho pero si no se gastan bien puede no servir para nada todo el mundo está en mente acordaros del plan que se llamó Zapatero que al final fue una inyección económica muy importante para la economía en España pero muchas veces se gastó y aquí no tenemos que oponer la culpa a cada alcalde que lo hizo en cosas que no eran necesarias y trascendentales y estratégicas para los ayuntamientos se ha regalado muchas aceras muchas cosas se gastó muchísimo dinero pero no solucionó los problemas estructurales que tenían muchos ayuntamientos ¿no? aquí puede ocurrir igual 140.000 millones era para mucho pero hay que fijar y reestructurar esa estrategia que se ha hecho con Europa de decir que lo prioritario en este momento porque esto es todo cambiante ¿no? es el agua es la movilidad son ciertos objetivos que hay que rediseñar para que sea lo más productivo posible y yo creo que Andalucía cada uno con sus competencias el problema más grave que tiene en este momento es el agua y la movilidad el agua y la movilidad lo digo también por la provincia de Málaga en el agua se están dando pasos importantes pero no es una estrategia que se puede hacer en un solo año el tema del agua es una estrategia que se tenía que haber acometido antes de la sequía porque cuando llega la sequía ya no tiene solución antes de la sequía es utilizar el agua reciclada evidentemente toda esa ganalización toda esa dotación de infraestructura se tenía que haber hecho de hace muchísimos años las desaladoras para poner una desaladora en marcha hay que empezar a planificarla con cuatro años como mínimo de antelación eso se tenía que haber hecho hace mucho tiempo lo que pasa es que en Andalucía no ha habido política hídrica no ha habido aquí siempre nos ha salvado que ha llovido hemos tenido muchos episodios de sequía y hemos estado rezando y cuando ha llegado el momento ha llovido y no hemos olvidado y no puede ser la política estratégica de agua tiene que ser continua año tras año y ir modificándola y avanzar en depuración avanzar en traslaces avanzar en enriquecimiento de presas muy bien la de la concepción el traslace de plantas de madinajas y no tiene que ser un tema ideológico de enfrentamiento entre territorios entre Córdoba y Málaga y eso el agua es de todo y la decisión la tiene que tomar el gobierno de turno el gobierno de España el gobierno de la Junta en cada una de sus competencias le afecte a quien le afecte y siempre que haya excedente evidentemente yo puedo entender a una cuenca que en un momento tiene superávit que en un momento de deficiencia no quiere hacer trasvase eso lo puedo entender pero cuando hay superávit de agua es una pérdida de recursos tirarla al mar y hay que hay que trasvasarla a esas cuencas deficitarias así que esas son las dos grandes estrategias que tenemos que tener en este momento agua y movilidad hay muchísimas más y en eso tenemos que enverarnos todo dentro de nuestras competencias nosotros desde la Diputación Provincial de Málaga en materia de agua todos los años sacamos un plan con 17 y 18 millones de euros para mejorar la red en baja de los ayuntamientos que hay mucha pérdida hay mucha fuga hace poco anunciamos cómo se tira 7 hectómetros cúbicos al año en 52 municipios de la provincia de Málaga de pequeños municipios que solo tienen que levantar la alcantarilla y ver cómo se tira el agua y eso evidentemente es una concienciación que tiene que hacer la Diputación con los alcaldes que prioricen sus inversiones de los recursos que le da la Diputación en optimizar su red de agua en definitiva yo creo que hace falta mucho diálogo entre todas las Administraciones porque los problemas identificar los problemas y buscar las soluciones yo creo que estamos casi todos de acuerdo lo que hace falta ese consenso para concluir bueno a modo de conclusión muy rápido yo creo que al final en lo que estamos todos de acuerdo es en que las Diputaciones aparte de lo que dice la ley de esa asistencia técnica y económica a los municipios las Administraciones provinciales las Diputaciones hacen una labor muchísimo más importante de lo mero de la mera respuesta a esa frase de la laula de la laula las Diputaciones evidentemente al principio yo creo que lo dijo el presidente de la Diputación de Almería si no existieran tendríamos que inventarla porque han hecho una labor a lo largo de todos estos años que no lo podría haber hecho otra Administración una labor de trabajo importantísimo que yo creo que Andalucía es un referente en cuanto a despoblación en cuanto a soluciones comunes para los territorios en cuanto a esa equidad de la que hablaba antes para los territorios más pequeños que necesitan soluciones mucho más generales y un apoyo solidario de municipios más grandes y de esa visión global de la provincia y eso lo han hecho las Diputaciones yo creo que también quizás la institución más desconocida por los ciudadanos y creo que también es una labor nuestra dar esa información y que la ciudadanía conozca verdaderamente la importancia que tienen las Diputaciones quizás sí la conocen más en los municipios más pequeños en las grandes ciudades en las zonas metropolitanas quizás se conoce bastante menos y yo creo que es una labor nuestra también por eso es importante este tipo de espacios porque todos coincidimos en que las Diputaciones son verdaderamente imprescindibles también a modo de conclusión la planificación es imprescindible siempre lo ha sido tenemos el ejemplo de lo que estamos hablando ahora de los Next Generation para cualquier para solicitar cualquier fondo por ejemplo lo que está poniendo en marcha el mismo de movilidad de hacen falta tener planes los PEMUR que tenemos todos en marcha esa planificación estratégica que es fundamental pues para tener una visión de futuro y lo estamos viendo y echando en falta quizás en muchos aspectos como el cambio climático transición ecológica los temas de ahora la sequía que como decía el presidente de la Diputación de Málaga obviamente necesitamos como decía yo antes una planificación pero desde hace muchos años y por tanto creo que es algo fundamental que debemos tener hoy sobre la mesa y debemos ser conscientes todas las administraciones en general que la planificación es fundamental para todos y desde las diputaciones yo creo que al final podemos poner sobre la mesa que hemos sido y que actualmente somos el ejemplo de cómo hacer esa planificación de cómo tener en cuenta a los más pequeños y que puedan ser beneficiados con esos conscientes correctores para que sean beneficiados de soluciones comunes y además también creo que es necesario el papel de las diputaciones como ejemplo que podemos poner también a otras administraciones que es un tema que ha salido hoy aquí en varias intervenciones de esa interlocución directa que hacemos las diputaciones con los ayuntamientos que es algo permanente en cualquier proyecto que ponemos en marcha y hacerlo también a modo de ejemplo trasladarlo a otras administraciones dice la Junta de Andalucía para los proyectos de Andalucía o incluso también para temas que no repercuten en cuanto a estrategias globales desde el Gobierno de España como es obvio pero evidentemente estamos todos de acuerdo todas las diputaciones en que hoy en día es necesario que tengamos esas mesas donde pongamos la voz de las diputaciones donde el municipalismo esté presente donde pongamos sobre la mesa cuáles son esas problemáticas independientemente de los territorios del número de habitantes y de la provincia para que esa coordinación entre administraciones sea hoy esté hoy más presente porque además es más necesaria que nunca hay más inversión que nunca también y esa inversión tiene que llegar a los proyectos más certeros y que más necesitamos en los territorios por tanto imprescindible las diputaciones debemos estar orgullosos del trabajo de todos estos años y lo debemos poner de ejemplo para trasladarlo a otras administraciones y que tengan en cuenta también a los municipios como lo tenemos desde las propias diputaciones Javier para concluir bueno yo comparto toda la intervención que ha acabado de hacer la vicepresidenta de la diputación de Sevilla porque es así o sea las diputaciones son fundamentales para muchas cosas pero yo creo que hay que hacer un llamamiento al optimismo es decir tenemos datos encima de la mesa que al final nos hacen ver evidentemente que las diputaciones son muy importantes para mejorar la calidad de vida de los vecinos que no hay que perderse de ahí y para eso nosotros tenemos recursos que queremos más por supuesto de todas las administraciones pero tenemos recursos para hacer todo lo que podamos hacer y poner encima de la mesa para que nuestras provincias que cada una tiene su singularidad podamos ir creciendo y generando empleo y generando riqueza y que al final que la gente viva mejor eso es lo que todos queremos y todos los presidentes de diputación y todos los diputados provinciales y todos los alcaldes lo que quieren es que sus vecinos vivan mucho mejor y cada provincia tiene números que seguramente llaman a ese optimismo y a esa esperanza para seguir trabajando y que todo el mundo vive mucho mejor y la diputación tiene que ser una herramienta y la solución no puede ser un problema y un escollo y por eso yo estoy convencido los ocho presidentes de la diputación de Andalucía son soluciones las diputaciones y los presidentes por su buen hacer son soluciones a los problemas que tienen los vecinos en mi provincia yo estoy contento en mi provincia faltan muchas cosas por hacer claro que sí del gobierno de España de la Junta de Andalucía de la diputación provincial de los ayuntamientos falta mucho por hacer pero cuando te dan los datos y te dicen que Almería es la provincia que tiene la edad media más joven de toda España pues me alegra o cuando la provincia de Almería es la provincia de la Ocho de Andalucía que ha crecido más en los últimos cuatro años porcentualmente pues me alegra o cuando estamos viendo cómo estamos siendo un motor económico social en mi provincia a través del sudor del sacrificio y del esfuerzo de todo y cada uno de los agricultores cuando llevamos el 60% de las exportaciones pues me alegra o cuando somos el 95% de la exportación de piedra natural en mi provincia pues también me alegra y lo que hace la diputación es intentar que eso no decaiga incluso fomentarlo también y por eso tenemos que hacer un llamamiento al optimismo reivindicativo sí pero que nuestros vecinos nos vean que hay futuro en las provincias y que hay futuro porque las diputaciones provinciales son clave para igualar esas oportunidades que son clave para llevar a sus servicios antes lo decía la vicepresidenta cuando decía muchas veces no se conocen las diputaciones es verdad no se conocen las grandes ciudades pero los municipios si no tuvieran las diputaciones ahora mismo estarían llamados a desaparecer y Andalucía tiene muchos recursos cada provincia tiene muchos recursos en un aspecto turístico servicios en infraestructuras en industria en agricultura cada provincia de Andalucía es complementaria a otra porque hay muchos recursos nuestra gran ventaja y nuestro gran acierto es intercalar esos recursos para que todo un territorio pueda crecer a la vez y que nadie se quede atrás Almería puede ofrecer mucho Andalucía y Andalucía también tiene que ofrecerle Almería y Almería también puede ofrecer mucho España y España también tiene que ofrecerle Almería al final se trata de entrelazar esos recursos para que toda una comunidad pueda crecer conjuntamente y para eso las diputaciones provinciales son clave y termino como empezó al principio es la institución una de las instituciones que lleva más años funcionando 200 años más que las comunidades autónomas por tanto veamos las diputaciones como la solución y no como el problema da igual con qué partido político estén gobernando todos los presidentes de diputación quieren lo mejor para su provincia y todos los presidentes de diputación quieren lo mejor para sacar los recursos que tiene su provincia porque todas las provincias tienen recursos para hacer un llamamiento al optimismo y a la esperanza de que vamos a dejar una provincia mejor de la que nos encontramos bueno pues no te preocupes por mí que yo no aguanto en una reunión de más de una hora y media tengo el tope así que se nos ha ido la última intervención en mis reuniones duran un 90% máximo se nos ha ido el tiempo bastante pido disculpas la última intervención pido disculpas pero sí que es cierto que bueno que creo que ha sido interesante y era importante escuchar aparte de las diputaciones ahora en 10 o 15 minutos con máximo escucharemos a la otra parte de las diputaciones que nos quedan y tendremos una segunda mesa muchísimas gracias despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los distintos podcast de nuestra red a través de europapress.es barra podcast recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting ¿Qué es lo que nos vemos? Gracias.